Buenas, mi nombre es Julián Salma Morar y soy tutor de este curso. Recomendaría este curso por tres razones. La primera, es muy útil, tiene aplicación al aula. La primera, encontrarás muchos recursos educativos abiertos para poder ponerlos en tus unidades didácticas y llevarlos al aula. Y tres, y más importante, conectarás muy bien con tus tutores y con otros compañeros docentes que estarán en tus mismas situaciones y te ayudará muchísimo a crecer como docente. Muchas gracias. Me llamo Javier Ramos. Como tutor del curso de Recursos Educativos Abiertos para el Aprendizaje Integrado de los Contenidos y las Lenguas, me gustaría destacar tres puntos importantes de este curso. Uno, la teoría que se nos ofrece en este curso, lo cual nos ayuda a fundamentar con bases sólidas todo lo que hacemos en nuestra práctica diaria. Por otro lado, la multitud de herramientas web que se nos ofrece y se nos enseña y la utilidad que les damos para la creación de materiales y recursos educativos abiertos. Y por último, que considero que es un curso muy útil, ya que todos los alumnos terminan con una unidad didáctica completamente programada para poder implementarla en el aula. Al respecto de todo lo que nos ofrece el mercado ahora en formación, creo que es uno de los mejores cursos y más prácticos que existe al respecto del Aprendizaje Integrado de las Lenguas. Ahí se camino. Yo soy Lucía, soy profesora de Plástica, yo soy profesora de Ciencias Naturales en el Colegio Marista Joseba de Oviedo. Hemos participado en el curso de AICLE del INTEF y, bueno, ¿por qué la metodología AICLE? Somos profesoras de materias no lingüísticas y estamos implantando el bilingüismo en nuestro colegio. De cara al próximo curso, hemos visto en la metodología AICLE el establecimiento de un método de trabajo para integrar nuestras dos asignaturas en el proyecto. Además, creemos que encaja perfectamente con el cambio metodológico y la innovación pedagógica que estamos incorporando en nuestras aulas. Ha resultado ser, además, una experiencia muy guiada, sobrepasando los límites propios de la enseñanza online, teniendo los dos tutores, tanto María Jesús como Antonia, estuvieron muy cercanas en todo momento, siempre dispuestos a ayudar en todos los pequeños problemas que iban surgiendo a lo largo del curso. Y, bueno, siempre, además, valoramos mucho la corrección exhaustiva que hacían de todos los trabajos que íbamos entregando, de todas las tareas y todas las propuestas de mejora. Además, yo creo que nos ha permitido desarrollar también nuestro entorno personal de aprendizaje. Hemos contactado con otros docentes, ya no solo de nuestras materias, sino de otras áreas con las que podemos compartir información y, sobre todo, a través de las redes sociales, hemos continuado compartiendo materiales, recursos y conociendo un poquito más de esta metodología. Estamos muy contentas. ¡Gracias!